Aguantar a este de todo el viaje. Tengo ganas de esquiar en esta pista. Tú, tú, se te quema eso. Se sortea. ¿Ale las he hecho? Muy límite. No está fácil hoy. Hay que esquiarlo esto. Aquí no se ve de cualquiera. Esto sí que es la Warzone de verdad. Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 3 de la serie en Nueva Zelanda. Hoy ya estamos directamente en pista y nos hace un día precioso. Mirad qué bello, qué maravilla. Ideal para darle un poquito de gas. Hoy os voy a ahorrar todo el drama de Paul cocinando etc. Y vamos directo a la chicha. Encima hoy es el último día aquí en esta estación en Roundhill. Vamos a aprovecharlo fuerte. ¡Fus gas! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Mirad chicos, Andrea va a secar las cintas de los skits en la secadora y ready para el viaje. Cargando todo ya. ¡Packaging! ¡Vamos! Ha sido un bloque aquí en Roundhill. ¡Buenísimo! Nos desplazamos a Queenstown a una semana de training en la estación de Coronet Peak. Lo cargado, mucho material. ¿Tenemos todo? Tenemos todo. Ahí va la hostia. Estamos un poco cargados. Y encima aguantar a este todo el viaje. ¡Vámonos! Lo que hay que ver. Vamos a celebrarlo. 12 días de full training. Hoy primer cheat meal del camp. Al fin me deja sin cocinar, loco. Le damos un día de libre al chef. Open, open. Ahora sí. ¿Qué vas a comer con eso? Soy un experto. ¡Buenísimo! Vamos con el tiempo. Hoy noche clara y mañana sol. Para el miércoles viene un poco de agua. He dejado la pista lisa como un folio. Os va a gustar los entrenos aquí. Está la pista, duro. Estamos en la única línea que está mojada. Y creo que pueden ser unos grandes entrenos aquí. Tengo ganas de esquiar en esta pista. Vamos a cenar, ¿vale? ¿Vamos a cenar o qué? Vamos. Sopita. Y a dormir. Ahí va, ahí va, ahí va. Desayunito. Buenos días. ¿Estás rey o no? Pinta muy bien. Tengo ganas de probar la pista. Como niño. Lo van a necesitar. Acabamos de publicar vídeo, ¿eh? ¡Epa! Puntuales. New Zealand, 2 de 5. Ocho un punto cada domingo. Puntuales. No se falla. Sí, puntuales. Que son las nuestras 6 de la mañana, ¿eh? Hacemos el esfuerzo de llevaros lo mejor. El mejor contenido de esquí de YouTube. A vosotros. Hacen levantar a las 5 y media para publicar vídeo. Pero si es algo que me está despertando igualmente. Tenemos suerte que vamos a esquiar tempranito, ¿eh? Liar como siempre. Hacen levantar a las 5. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Míralo, ya se va por ello Vamos con el sorteito Ahora mi prenda favorita El maniquí Vamos con los pantaloncitos ¿O qué? Fuck Ahí está Oh, ha mejorado este maniquí, ¿eh? Van a ser unos pantalones No como estos Que están un poco Van a estar en mejor estado Para participar Darle like al vídeo Suscríbanse al canal Darle apoyo a este muchacho 48 horas voy a fijar al ganador ¡Qué bonita! ¡Corre, Fores! No me gusta el agua fría ¿Qué? ¿Nos vamos o qué? Estoy bien ¿No querías agüita? Ah, se va a hacer de noche La testa aún mal Perfecto Para recup, para mañana Dale, 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 dale Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos No te gusta el style Me encanta Estás creando tendencia Youtuber y con estilo Mira cómo llevas el buga, tío Muchos comentarios en el otro vídeo Diciendo que limpias el coche Esto es una guarrada Si no se puede Hoy te toca a ti Vamos a por otro día Dejar training Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a comer tranquilos, mañana descanso y volvemos a empezar. Buen trabajo a todos, excelente. En la estación cerrada, paramos un día y valoramos. Viene un poco de agua, entonces quieren pisar y arreglar. Y el bigote va mejorando. El bigote va en progreso como el grupo. Van a muy preparado a Solden el bigote y el grupo no tiene disculpas. Acabas de decir a cámara que se queda hasta Solden el bigote. Sí, Solden va muy bien. Me lo dejo toda la temporada. Esa es la apuesta. ¡Suscríbete!